Estudiantes, cordial saludo En esta última entrega sobre el presentador o el creador de páginas web falta una última instancia y es la que corresponde a la publicación del sitio Entonces, una vez ya determinado absolutamente todo el sitio creando las páginas, creando las galerías, los elementos, los menús, los botones, etc. Entonces, procedo a publicar el sitio Vamos a hacerle un clic aquí en publicar y algunas cosas debo de seleccionar Por ejemplo, permitir a los motores de búsqueda encontrar mi sitio pues obviamente sí, lo activamos y activar una vista móvil optimizada de mi sitio eso significa que es posible ver el sitio en un celular Entonces, sencillamente le decimos publicar Esperamos un momento Ya me dio la dirección como ustedes pueden verla acá Me dio la dirección Voy a copiar esta dirección y la voy a montar luego en la página web en el aula virtual para que tengan oportunidad de verla y simplemente le digo OK y para promover el sitio ustedes pueden utilizar Twitter pueden utilizar Facebook o cualquier otro sistema Voy a decirle aquí tal vez después y listo Ya el sitio está publicado Voy a terminar entonces voy a terminar entonces esta ventana de Wix ya la puedo cerrar ya la voy a cerrar aquí, salir del editor abandonar esta página listo voy a cerrar acá inclusive voy a cerrar el Wix como tal el Wix como tal listo voy a abrir una pestaña nueva voy a pegar voy a pegar la dirección que me dieron en Wix de mi página web le voy a dar enter y ya mi página web es una página web real común y corriente en internet acá está la dirección y observen como puedo navegar tranquilamente por ella aquí vuelvo al inicio aquí me va a la página de de uniminuto acá vuelvo al inicio y observen que navega tranquilamente listo vamos a ver acá en ciudad voy a hacerle un clic a una imagen de acá miren como funciona perfectamente lo ven listo entonces el sitio ya funciona perfectamente bueno invitación nuevamente para que construyan la página web de su proyecto de GBI o su proyecto de emprendimiento muchísimas gracias